Los asuntos públicos también son de nuestro interés. Únete a un podcast en grande para conocer un nuevo tema. ¡Vamos a aprender y a divertirnos! Escucha un podcast en grande cada 15 días a través de Central Electoral. Un podcast en grande. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un podcast en grande. Yo soy Regina Flores. Yo soy Bruno Castellanos. Qué gusto que nos acompañe. Hoy tenemos un programa muy especial porque son vacaciones y estuvimos en el evento Un Día de Verano en el INE, en el que niñas y niños participaron en actividades y talleres. Bruno, ¿qué te pareció Un Día de Verano en el INE? ¿Crees que es importante que niñas, niños y adolescentes participemos en este tipo de actividades? Pues sí, gracias Regina. Yo creo que es muy importante porque nosotros somos la nueva generación y a través de estas actividades y juegos podemos aprender sobre materias como derechos o cosas así y que son sumamente importantes porque nosotros somos la siguiente generación que vamos a trabajar y vamos a ser miembros de esta sociedad. ¿Y tú, Regina, qué opinas? ¿Crees que es importante participar y que nuestra opinión sea escuchada y tomada en cuenta? Yo creo que es importante que nuestra opinión sea tomada en cuenta para que cuando sea grande sepamos que nuestra opinión sí vale. Vamos a escuchar la siguiente cápsula que preparamos para ustedes. Un Podcast en Grande Con motivo de las vacaciones escolares, el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo en sus instalaciones en la Ciudad de México Un Día de Verano en el INE, en donde niñas y niños escucharon en voz de Eli Guerra y actores invitados el libro tétrico S.A. Tuvieron acceso a mi primera credencial, participaron en talleres de cuentos, de derechos y participación e ilustración, así como en juegos de mesa. Escuchemos a niñas y niños que asistieron a Un Día de Verano en el INE. ¿Por qué crees que es importante la participación? Porque así puedes expresar tus sentimientos y lo que piensas del tema. Porque así se toman en cuenta todas las opiniones y así puedes tú argumentar qué es lo que quieres y qué es lo que no. ¿Y crees que los adultos deben escuchar y tomar en cuenta la opinión de los niños? Por supuesto, porque si no, pues digamos que los adultos son como los que hacen las cosas y los niños son los que dan las ideas. También tenemos opiniones que pueden ayudar. ¿Qué has aprendido del Instituto Nacional Electoral? Yo aprendí que el INE es importante para la participación del país. Aprendí que nuestras opiniones son escuchadas como si fuéramos niños para un bien común. ¿En qué taller participaste y cuál fue el que más te gustó? Pues en el de hacer tu credencial de lector y pues me gustó porque pues yo dentro de un año ya saco mi credencial y es como que un poco de lo que más o menos voy a tener que hacer. En mi dibujar, en la capa cuarto. Pues un dibujo de los que nos traccionó de la historia. De ahí ya, entonces yo dibuqué a una amiga. ¿Te gustó el cuento tétrico S.A.? Sí, porque nos da como una explicación a grandes rasgos de qué es la corrupción. Me gustó porque pues porque es una manera muy simple pero eficaz de representar a la corrupción. ¿Sabes para qué son las credenciales que hace el INE? Para que así las personas te logren identificar. Las credenciales que hace el INE yo creo que son para identificar a cada mexicano y tener registro de ellos. Además nos encontramos con algunos talleristas y esto fue lo que nos dijeron. Mi taller se trató sobre cómo podemos sumar más luchadores, más niñas y niños y papás que quieran defender los derechos de niñas y niños en todos los lugares. En su casa, en la escuela, en el barro, en la colonia, donde sea que haya que defender los derechos de niñas y de niños. Pues me parece súper importante motivar desde la infancia la participación ciudadana. Aunque los niños legalmente no son considerados ciudadanos, también tienen derechos y están ejerciendo su derecho a la democracia. Entonces tener estas actividades que los sensibilicen, que los hagan entender un poco sus propios derechos, cómo participan en la sociedad, me parece que es fundamental. Entonces yo creo que estas actividades evidentemente refuerzan la participación infantil, como lo hacen con su consulta. Es un espacio en el que se conocen, se expresan, ejercen sus derechos al acceso a la cultura, ejercen el derecho a la participación. Y además pues expresan su imaginación y su creatividad. Con actividades como esta, el INE promueve la participación infantil y juvenil. Reportó para Un Podcast en Grande, Bruno Castellanos. Un Podcast en Grande Eso fue lo que niñas, niños y adolescentes nos platicaron de esta actividad del Instituto Nacional Electoral. El cuento tétrico de CEA nos parece importante. ¿Por qué? Porque fomenta valores y te enseña que quieres que decir la verdad en cualquier situación, porque al final la verdad siempre se va a saber y es lo correcto decir la verdad. Yo creo que también es importante porque nos presenta un ejemplo de algo que es la corrupción, que para nosotros los niños nos parece algo que solo pasa en la política y así, pero también nos enseña que nos puede pasar en la vida diaria y que es importante saber cómo combatirlo. Y les recordamos que pueden leer tétrico de CEA en www.ine.mx-cultura-civica. Y también en esa página pueden encontrar otras publicaciones de la colección Árbol, como Un Falso Mapa, Columpio con Alas, Cuatro Amigos, La Prohibición de las Lombrices, Baal Cheob, Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas y muchos otros. Y así llegamos al final del episodio de hoy de Un Podcast en Grande. Yo soy Regina Flores, gracias por escucharnos. Yo soy Bruno Castellanos, los invitamos a que no se pierdan el siguiente capítulo en centralelectoral.ine.mx. Bye. Chao. Disfruten sus vacaciones. Un Podcast en Grande. ¿Sabes qué son los valores cívicos? ¿La convivencia en sociedad? Escucha un Podcast en Grande para conocer esos temas que también interesan a niños y a niños. Cada 15 días a través de Central Electoral tendremos un capítulo nuevo. ¡No te los pierdas! Central Electoral 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 Central Electoral